El gobernador Uweimar Delgado Blandón hizo reconocimiento a Luz Meri Salazar de Sierra, presidenta de la Fundación del Artista Colombiano en sus 25 años que se celebró en el Teatro Municipal. Meri Salazar, ejemplo de liderazgo, confiabilidad, armonía y competencia profesional y administrativa, entre otras que se observa a diario en el ejercicio público y privado de las mujeres vallecaucanas. La Fundación del Artista Colombiano le ha aportado mucho a la cultura, al arte, a la música, a la lúdica, al entretenimiento. En la actualidad la Fundación cuenta con 800 afiliados, todos artistas en áreas como la música, artes plásticas, artes escénicas y literatura. Siento una gran satisfacción, una gran satisfacción llena plenamente de Dios. El recibir el apoyo del gobierno departamental es para mí llenarme de energía. La Fundación nace el 24 de enero de 1990 por iniciativa y gestión de la señora Meri Salazar de Sierra y se inicia con el nombre de Fundación Gerardo Arellano, adoptando posteriormente el nombre de Fundación del Artista Colombiano.